Entonces, claro, nosotros hablábamos con muchas marcas europeas y algunas marcas americanas, sobre todo españolas, las europeas, que nos decían, quiero, pero no sé cómo, ¿no? Entonces, buscamos un modelo para ayudarles. Entonces, lo que hacemos es ofrecerles un servicio que se llama Import of Rack, que es, básicamente es, hubo, hace como de distribuidor de tu producto en México y tú único que te tienes que dedicar es a vender y hacer tus campañas, a crear tu e-commerce, adaptarlo a los precios, etc. Y nosotros hacemos la importación del producto de España a México, lo etiquetamos para que cumpla la normativa de México y hacemos la importación. De esta manera, puedes empezar a vender en México sin tener una entidad. Bienvenida, bienvenido, corte al habla. Y hoy tengo conmigo a Ignasi Vegas, cofundador y CTO de Cubo, con dos Bs, importante. Una plataforma de fulfillment para e-commerce que ambiciona ser la más grande de Latinoamérica y que están en ello, porque están conquistando países a toda caña. Y que, bueno, que además de hacer fulfillment, pues están ayudando a marcas de Estados Unidos y Europa a colocar sus productos en Colombia, en México, en Brasil y en breve, seguramente, en más sitios. Hasta la fecha han levantado casi 8 millones de dólares y también han comprado ya un competidor para abrir mercado en Brasil. O sea, que es que, vamos, creo que tienen menos de dos añitos de vida, prácticamente, y ya están comprando y ambicionando absolutamente todo. Bienvenida, Ignasi. Muchas gracias, corte. Un gusto estar aquí. Nada, como te decía, yo sigo desde hace tiempo, cada vez con más inquieto, porque claro, te veo en Twitter mucho cuando pones cosillas. Y claro, y cada cosa que pones me genera curiosidad tanto por vuestro modelo como por cómo está creciendo el e-commerce en Latinoamérica y bueno, y vuestro enfoque de fulfillment. Entonces, ya directamente nos metemos un poco en faena. Cuéntanos un poquito cuándo se os ocurre montar Cubo. O sea, ¿cómo llegáis ahí? Porque tú sé que eres técnico, vienes del mundo de la tecnología y de repente hay un día que llegáis a pensar en Cubo. Bueno, la verdad, yo no venía del mundo del e-commerce y tampoco del mundo de la logística, entonces también fue como algo muy nuevo. Entonces, yo antes de Cubo estuve trabajando 7 años en Estados Unidos. Era programador en una startup que se llamaba Feedback Group y hacíamos un SaaS enterprise para el mundo del market research. Era todo digital, nada de e-commerce, nada físico. Y bueno, siempre había sido enamorado de Latinoamérica. Mi mujer es mexicana y pasábamos mucho tiempo en México. También tengo varios amigos españoles viviendo en Colombia y había estado siempre un poco conectado con el ecosistema de allí, pero siempre viéndolo un poco desde fuera. Y durante la pandemia, eso que todos tuvimos mucho tiempo libre para pensar, tuvimos nuestras crisis existenciales y ahí también yo tuve las mías. Y pensé, ostras, bueno, después de 7 años en Estados Unidos, lo próximo que quiero hacer es montar algo yo y me gustaría hacerlo en Latinoamérica, ¿no? Porque justo en ese momento empezaba a haber mucha inversión dentro del capital americano en Estados Unidos, que eso empezaba a crear ese ciclo virtuoso mágico, ¿no? De hay dinero, viene talento, se crean mejores empresas, o se crea más, se venden algunas, se venden otras y un poco estaba empezando a crearse la chispa en el ecosistema. Y yo siempre me había dado cuenta que en Latinoamérica estaba todo por hacer, ¿no? O sea, hay muchas industrias en Latinoamérica, una de ellas fue la logística, que estaban cero digitalizadas, que todavía funcionaban con papel o muchas todavía funcionaban por Excel y con WhatsApp. Y hay muchos verticales así, ¿no? Pero, claro, o sea, yo no conocía a nadie, tampoco sabía qué hacer. Y, bueno, hice como, empecé a hablar con diferentes personas del mundillo de allí y ahí sí fue como conocí a Brian, que es mi cofundador y CEO. Entonces, Brian es, también él venía, es americano, pero ahí él hizo el cambio de Estados Unidos también a Latinoamérica. Y, bueno, fui a hablar con él un poco, oye, mira, ¿qué me recomiendas? ¿Cómo lo hiciste tú? O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me presentas? ¿Sabes si hay alguien que esté montando algo interesante que necesita un CTO, etcétera, no? Y, pues, cuando me dijo, pues, yo, o sea, él venía de vender su antigua compañía, que era Lizit, que era simplemente un last mile de camiones, es decir, de mercancías un poco más grandes, pero dentro de la ciudad, ¿no? O sea, porque, bueno, no me quiero salir, pero algo muy interesante que vale la pena mencionar ahora, en Latinoamérica la gente vive en las ciudades. O sea, el 80% de la población en Latinoamérica vive en las grandes ciudades. Ciudad de México, Bogotá, Sao Paulo, Buenos Aires, Santiago de Chile, etcétera, ¿ok? Y el volumen del e-commerce o el mucho volumen del logístico pasa en las ciudades, ¿no? Entonces, él dijo, oye, yo, que vengo a hacer el delivery, veo que un problema que tienen muchas compañías logísticas es que tienen que traer el inventario, los fulfillments, los 3 PLs, están fuera de la ciudad y lo tienen que traer dentro de la ciudad y que el 80, hasta el 60, 80% de su volumen viene de fuera de la ciudad, dentro de la ciudad, ¿no? Entonces, lo que Brian tenía como idea es, nosotros lo que estamos viendo es que con COVID están quedando muchos espacios vacíos en Latinoamérica dentro de las ciudades, podríamos reaprovechar esos espacios para crear centros de fulfillment, tener el inventario dentro de la ciudad y poder hacer las entregas más rápido, pero sobre todo más baratas, ¿no? Porque al final en logística el coste es importante, ¿no? Porque para un e-commerce los costos logísticos afectan directamente a su margen, por lo tanto, si puede bajar sus costes para incrementar su margen es algo muy interesante, ¿no? Y nada, él justo también estaba trabajando con Joshua, que es nuestro otro cofundador, que él venía de hacer exactamente lo mismo, hacer fulfillment para e-commerce, pero fuera de la ciudad y sin tecnología, ¿no? Entonces, Brian venía con la experiencia como ha sido de otras compañías en Latinoamérica, habiendo levantado capital, conociendo la industria del Last Mile. Joshua venía de conocer la industria del fulfillment, pero necesitaban un socio técnico y así es como me uní a ellos. Entonces, primero, claro, no nos conocíamos, así que primero empezamos trabajando como yo, colaborador de ellos, a ver si nos llevábamos bien, si nos gustaba trabajar juntos, a mí también si realmente me gustaba el proyecto, porque yo, ahora me apasiona el e-commerce, me apasiona la logística, pero cuando entré, pues venía sin nada. Y, bueno, ellos dos me hicieron el máster y me enganchó y aquí estoy, ¿no? Entonces, en marzo del año pasado fue cuando me mudé de Nueva York a Ciudad de México y montamos aquí en Ciudad de México el primer centro de fulfillment de Cuba. Y un poco esa es la historia. Es un pedazo de cambio de estar echando líneas de código a abrir almacenes en el centro de la ciudad, ¿no? Sí, caer es lo más satisfactorio porque al final, o sea, me gusta la parte técnica y sigo trabajando. Al final, Cubo tiene una parte física, pero tiene una parte tecnológica muy fuerte, ¿no? Y tenemos un equipo de producto con sus ingenieros, diseñadores, como cualquier empresa de producto, pero es muy satisfactorio poder ir y ver físicamente lo que has construido, ¿no? Porque yo en mis anteriores trabajos construía algo y luego los clientes lo utilizaban en su casa y yo no veía cómo realmente eso estaba cambiando sus vidas de una forma tan directa, ¿no? O cómo estaba cambiando para bien su compañía o su productividad, etc. Y aquí poder ir a ver al almacén y poder testear las cosas ahí in situ y estas cosas, pues es de verdad muy satisfactorio. Es lo que más me gusta. Claro. Y por profundizar, ¿qué es el fulfillment? Porque claro, al final es una parte concreta del proceso logístico que no todo el mundo tiene claro dónde empieza y dónde acaba, ¿no? Porque estáis como un poco entre medias del proceso. A ver, a mí me gusta explicarlo como que es todo lo que pasa desde que tú das clic a finalizar compra hasta que el pedido llega a tu casa, ¿no? Entonces, básicamente nosotros nos conectamos con todas las plataformas de e-commerce, Shopify, WooCommerce, PrestaShop, Amazon Mercado Libre también, etc. Y cada vez que uno de nuestros clientes vende algo online, llega nuestro pedido a nuestros sistemas y nosotros tenemos centros de fulfillment, llámale bodegas, almacenes en las ciudades, donde tenemos el inventario almacenado y cuando llegan pedidos los preparamos, los enviamos y los entregamos. Entonces, puede parecer fácil, pero claro, tú tienes una bodega con 500.000 referencias de muchos clientes, ¿no? Entonces tienes que tenerlo todo muy bien organizado, es como si fuera un supermercado, ¿no? Con diferentes pasillos, diferentes racks, sabes dónde está cada cosa y tienes varios procesos. Uno es el de picking, que es el de decir, oye, esto se hace todo con tecnología, los operadores tienen una aplicación y no tienen que pensar mucho, ¿no? Y la aplicación les dice dónde ir, qué piquear, cómo empacar, etc. Pero básicamente es, primero piqueas, que es, te haces un recorrido por el almacén agarrando productos. Una vez tienes agarrados los productos, los empacas. Y eso es otro proceso que hace otra persona, que es agarrar los productos que han sido piqueados, ponernos en una caja, cerrar la caja, imprimir la guía, que la guía es la etiqueta que va a usar la transportadora para entregar tu paquete a tu casa, ¿no? Y luego viene el último paso, que es el despacho y la entrega, que es que viene una transportadora a nuestro almacén, recolecta todas las cajas y se las lleva para entregarlas, ¿no? Entonces, esta parte de la entrega nosotros no la hacemos. Hay ya muchas empresas de Last Mile, sobre todo en Latinoamérica, y muchas especializadas en delivery urbano, también delivery nacional, es decir, no urbano. Y lo que hacemos nosotros es, tecnológicamente, nos integramos con ellas. Nuestro software, dependiendo del pedido, dependiendo del destino del pedido, elige la mejor paquetería para cada uno de los pedidos. Y, básicamente, pues, al final, durante el día, van llegando las paqueterías a transportadoras a recoger cajas y entregarlas. Entonces, básicamente, nosotros hacemos todo menos la última, última milla, pero sí que tenemos algo a hacer ahí, que es que nosotros decidimos qué paqueterías a que va a entregar cada paquete. Eso es interesante porque te ahorras muchos costes, ¿no? Porque nosotros tenemos, gracias a que tenemos muchos datos recolectados, podemos saber, oye, para entregar a Michoacán, que es un estado en México, es mejor esta paquetería porque te viene mejor en precio y te viene mejor en coste. O hay clientes, perdón, en precio o en velocidad. Pero hay clientes que dicen, sabes que a mí me importa poco en la velocidad, yo quiero optimizar siempre por coste. Bueno, pues, siempre te voy a buscar la más barata. O yo quiero, me da igual el coste, quiero utilizar por velocidad. Pues, nuestro algoritmo te va a buscar siempre la más rápida, ¿no? Y eso lo hace el software automáticamente, ¿no? Porque cuando tú vendes 3.000 pedidos al día, no puedes tener una persona ahí haciendo análisis de qué paquetería vas a utilizar para cada pedido. Quieres que todo pase automático, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, es e-commerce, todo tiene que pasar rápido. Entonces, nuestra SLA es que todo lo que llega antes de las 5 de la tarde, todo lo que se vende antes de las 5 de la tarde, tiene que salir ese mismo día, ¿no? Y todas las compras de después de las 5 de la tarde pueden salir hasta las 12 del día siguiente. Entonces, todo tiene que pasar rápido, tiene que estar muy automatizado. Y ahí la tecnología, pues, juega un rol importante, ¿no? Y como te decía, pues, en Latinoamérica normalmente las compañías de logística trabajaban sin tecnología, todo un poco, bastante manual. Claro. O sea, y es un game changer el planteamiento, ¿no? Dices, la tecnología tiene una diferenciación. Entiendo que también es una diferenciación y una barrera de entrada a futuro, ¿no? Porque al final, si un operador tradicional quiere hacer lo mismo que vosotros, ya tiene que construir esa capa tecnológica que le va a costar. A lo mejor la parte logística la tiene claro, pero la tecnológica, ¿no? Y también entiendo que quizás al cliente, y corrígeme si no estoy bien centrado, le solucionáis más parte del problema, ¿no? Porque delega todo, toda esta parte en vosotros. Claro, al final ellos, el cliente tiene una especie de, es como un SaaS, ¿no? Tiene una plataforma donde tiene una ventanita a nuestro almacén, donde puede ver en tiempo real los estados de los inventarios, planeamiento de inventario, de cuánto inventario me queda, cuánto más inventario te tengo que mandar. Puedes seleccionar, crear reglas de negocio para seleccionar la mejor transportadora. También puede crear reglas de negocio para personalización. Perdón, algo muy común, creo que en tu podcast lo has hablado alguna vez, es la personalización en el direct-to-consumer, ¿no? Es decir que no es la diferencia que hay entre Amazon y Mercado Libre o un direct-to-consumer, es que el direct-to-consumer te puede personalizar, ¿no? Que el branding, la caja, abres, hay un flyer, hay una muestra de otro producto, eso en Amazon y Mercado Libre nunca te lo van a hacer, ¿no? Y nosotros te lo hacemos. Entonces, a través de la plataforma puedes crear diferentes reglas de decir, oye, mira, cuando se venda este producto, añádeme a la caja esta muestra. O sea, cuando se venda este otro producto, añádeme a esta otra muestra. O cuando se venda este producto, utiliza esta caja. Cuando se venda este otro producto, utiliza esta otra caja, ¿no? Y tú puedes crear esa personalización y lo configuras con dos o tres clics, ¿no? Entonces, esa es básicamente un poco la visión de producto. Es, oye, queremos que nuestros clientes se dediquen a crear el mejor producto posible y a vender y nosotros nos encargamos de hacer toda la logística y que, obviamente, tú tengas control sobre esa logística, pero que lo puedas automatizar todo a través de una plataforma y que sea fácil, ¿no? Qué guay. Tiene un punto de digitalización de la experiencia de última milla, ¿no? Al final, claro, yo siempre he dicho que en e-commerce, cuando tú recibes el paquete es el primer contacto físico que tienes y muchas veces, pues, bueno, se impacta, ¿no? Es una experiencia online genial que te llega al paquete y está descuidado. Entonces, dices, bueno, pues, malo, ¿no? Cuando ya llega lo que he pagado. Entonces, a mí me parece súper interesante el poder hacer este tipo de cosas, ¿no? El personalizar, oye, pues, los pedidos con información que quiera ir, con más o menos cuidado. Me entró una duda. Entiendo que, claro, tenéis ya almacenes logísticos en varios sitios. Si yo subo una marca y quiero vender con vosotros, ¿tengo que decidir cuánta mercancía va a cada almacén? ¿Lo hacéis vosotros? O sea, ¿cómo va ese proceso? Bueno, eso es un problema, ¿no? Y es la razón por la que ahora hemos decidido solo tener un almacén por país. Entonces, nuestra idea inicial, cuando empezamos Cubo, era tener muchos almacenes pequeños por las ciudades. Y ahora estamos un poco pivotando hacia tener almacenes más grandes, pero siguiendo cerca de la ciudad. ¿Por qué? Por habitar esto, ¿no? Para tenerlo todo concentrado es mucho más efectivo. Entonces, como lo tenemos ahora planeado, es solamente un almacén grande en la ciudad, pero solo uno por ciudad, ¿no? Cuando ya no quepamos más ahí, entonces sí tendremos ese problema, ¿no? Entonces, nuestra idea es encargarnos eso nosotros, pero todavía no lo hacemos, ¿no? Para que tú no... O que, es decir, tú crees un recibo, tú me digas, oye, yo te necesito... Mi plataforma te va a decir, yo te recomiendo que tú me mandes mil piezas, porque en base al planeamiento de inventario que te hacemos, creemos que es lo que necesitas. Pero, bueno, tú quizás me quieres mandar mil quinientas porque vas a hacer un flash save. Tú me dices que me quieres mandar mil quinientas y yo ya te diré a dónde me las tienes que mandar. Un poco esa es la visión. Pero, es decir, por ahora queremos evitar eso al máximo, ¿no? Es decir, queremos hacerlo muy bien solamente con un almacén en cada ciudad y cuando ese almacén esté al límite, ya vemos cuál es el siguiente paso. Claro. Bueno, también un poco lo que decías, ¿no? Las ciudades en Latinoamérica donde operáis son ciudades gigantes, son casi como países... Casi como España, ¿no? Me refiero que a nivel de magnitud. Aquí somos... En Ciudad de México somos 25 millones de personas, ¿no? Entonces, este... Es que, claro, eso es más que Andalucía, creo, ¿no? Sí. Bueno, es la mitad de España, más o menos. Yo creo que estamos sobre 50. Bueno, es la mitad de España, claro, claro, claro. Es como Andalucía y Cataluña juntas, ¿no? Pero... O en Estados Unidos, el estado de Texas son 29. O sea, todo el estado de Texas, ¿no? Para que te hagas una idea. Entonces, solo una ciudad es eso. Entonces, lo único que sí que hemos hecho para intentar no llenar el almacén, solo trabajamos con marcas, por ahora, que no sean más grandes que una caja de zapatos. O sea, algo... Bueno, no se me ve la mano, pero no más de un metro cuadrado de espacio. Y con eso hemos sido muy... Hemos optimizado mucho el espacio. Y la verdad es que la mayoría de categorías de e-commerce, direct to consumer, no suelen pasar esos límites. Así que no, no ha sido un problema. Vale, perfecto. Y trabajáis... Empezasteis trabajando con marcas locales, ¿verdad? O sea, me refiero a México, con marcas de México y demás. Pero ahora creo que trabajáis tanto con locales como con marcas europeas y de Estados Unidos. Cuéntanos un poco las dos modalidades y cómo cambia un poco el servicio en ambos casos. Bueno, sí. Es decir, al final, las marcas locales, lo que nos dimos cuenta es que... Depende del país, ¿no? Por ejemplo, México, el e-commerce empieza a madurar. En Brasil también y en Colombia lo vemos todavía un poco inmaduro, ¿no? Entonces, en cada país hay diferentes tipos de marcas, diferentes tipos de states, ¿no? Pero las marcas clásicas locales pueden ser o poor players, marcas que nacieron 100% del online, que son cuatro personas en un garaje y venden miles de pedidos. Y luego también tenemos muchas marcas internacionales que trabajamos con el distribuidor mexicano, ¿no? Por ejemplo, trabajamos con Xiaomi, los teléfonos móviles, y tenemos un contrato con el distribuidor exclusivo de Xiaomi en México, ¿no? Entonces, normalmente son estos dos tipos de clientes, ¿no? El poor player o la marca retail que hace e-commerce en México, ¿no? Pero lo que es interesante, también trabajamos con mucho poor player europeo, americano, o sea, marcas, full e-commerce en Europa o en Estados Unidos que vienen a México, ¿no? Entonces, a esos, nuestro primer cliente fue Platana Melón, de hecho, que es un cliente español, de ahí tenemos un post publicado en nuestro blog con su caso de éxito. A ellos, básicamente, muchas veces este tipo de marcas les interesa mucho el mercado latino porque ya vienen con el producto probado en España, tienen las audiencias muy bien segmentadas, saben cómo hacerlo. Lo que les duele es, no sé cómo hacerlo, y me tarda mucho a nivel legislativo, ¿no? Porque en México se puede tardar hasta 6, 8 meses crear una empresa, o sea, no crear la empresa, pero crear la empresa, tener la cuenta del banco, tener tu tax ID, todo eso te puede tardar hasta 8 meses. Entonces, claro, nosotros hablábamos con muchas marcas europeas y algunas marcas americanas, sobre todo españolas, las europeas, que nos decían, quiero, pero no sé cómo, ¿no? Entonces, buscamos un modelo para ayudarles. Entonces, lo que hacemos es ofrecerles un servicio que se llama Import of Records, que es, básicamente es, hubo, hace como de distribuidor de tu producto en México y tú único que te tienes que dedicar es a vender y a hacer tus campañas, a crear tu e-commerce, adaptarlo a los precios, etcétera. Y nosotros hacemos la importación del producto de España a México, lo etiquetamos para que cumpla la normativa de México y hacemos la importación. ¿Ok? Y de esta manera puedes empezar a vender en México sin tener una entidad. Y cuando el cliente te esté al mercado, ve que le va bien, ve que las unit economics son buenas, que está contento, ya empieza él, normalmente, luego a hacer los trámites para crear su propia empresa y que Cubo deje de hacer el Import of Records. O sea, al final nosotros tampoco queremos ser una importadora, sino es un servicio que ofrecemos para agilizar el salto al charco, ¿no? De una compañía americana o europea a México. Y eso, pues sí, nuestro primer cliente fue Platinum Melón que ellos no hicieron Import of Record, pero con ellos sufrimos el dolor de seis meses de espera y aprendimos mucho para luego nosotros hacerlos con otros clientes y recortarles ese tiempo de seis meses a dos meses. ¿Ok? Entonces, lo hacemos mucho esto, el Import of Record con marcas americanas por proximidad, porque nos mandan la mercancía por camión, cruzando la frontera por carretera y lo hacemos con alguna marca europea que es, en Europa, tú puedes mandar la mercancía por barco que tarda bastante, puede tardar hasta un mes o lo puedes mandar por avión que te tarda una semana. Obviamente, el avión es más caro, obvio. Entonces, depende del tipo de producto que vengas, el margen que tengas, utilizas avión, utilizas barco, o hay gente que directamente fabrica en China y de China lo manda a México, pero también te puede tardar un mes y medio o dos meses. Pero bueno, si sabes que vas a vender ahí lo que dices tú, lo que tardas en recibirlo en Europa lo tienes en México directamente. Me hacía gracia, en Twitter lo contabas, que hay alguna marca americana que se ha dado cuenta que los costes de captación en México son mucho más bajos, por lo tanto, al final, a lo mejor te puede salir más rentable vender en México que vender en Estados Unidos. Sí. Lo que vemos es clientes, o sea, hemos crecido mucho este año en el import record de Estados Unidos a México porque nos dicen los clientes americanos que ven que han tocado un poco el techo. O sea, que el CAC que están pagando ya en México, en Estados Unidos, perdón, ya es muy caro y ya no pueden, ya no hay más donde sacar y en México vienen, venden al consumidor al mismo precio que en Estados Unidos y un CAC la mitad de barato, ¿no? Entonces, claro, es como, wow, estoy volviendo a crecer. Y algunos para eso es como muy importante, ¿no? Los clientes europeos, de hecho, ahí lo que vemos es que son los que más rápido crecen. Creo que quizás por un tema de lenguaje, creo que lo que vemos que nuestros clientes españoles son los que mejor llegan a México y desde el primer día una empiezan a vender muy fuerte porque, no sé si es por un tema más cultural o por el idioma o porque ya tienen todos los materiales mucho mejor preparados en español, etcétera, contenidos, este tipo de cosas. Y lo que nos demos cuenta, por ejemplo, con Platanomelón, ellos nos contaban que en México en dos meses llegaron a los mismos niveles que en España les tardaron casi dos años, ¿no? Y también es porque el mercado en México es muy grande pero también porque ya sabían lo que venían a hacer, ¿no? La empresa, ellos son mucho más maduros como compañía y sabían lo que hacían, ¿no? Entonces, para nosotros, como el mercado local que tampoco suena a un desprecio pero es decir, sí es verdad que para nosotros muchas veces nuestros mejores clientes son mejores clientes que vienen de fuera porque saben lo que están haciendo porque ya vienen con el modelo probado. En cambio, a las marcas por players locales les cuesta más porque ellos van un poco atrasados, ¿no? Entonces, están en donde estábamos en España hace 15 años, algunos, ¿no? En algunas cosas. Entonces, hay muchos casos de éxito pero no hay tantos como en Europa, como en Estados Unidos y entonces nos dimos cuenta de guau, es que el tipo de cliente que yo quiero es el europeo o el americano porque desde el primer día llega y ya vende mucho. Entonces, nosotros somos un negocio, nosotros ganamos dinero por cada pedido que mandamos. Entonces, no somos un almacén como tal, por eso le damos centro de Fulfillment porque yo no quiero tener mucho inventario almacenado, yo lo que quiero es que haya mucha rotación, ¿no? Entonces, para mí un buen cliente es un cliente que venda mucho, no uno que me almacene mucho y entonces, por eso es importante. Muy interesante todo esto. Aparte, yo creo que la mayoría de los negocios españoles nos pasa que incluso siendo B2B o e-commerce o lo que sea, siempre hay una parte del tráfico que tenemos en la web que viene de Latinoamérica. ¿Verdad? Un porcentaje relevante es de México, pues dices, ostras, ponerme a vender con cubo, pues es una oportunidad, ¿no? Reaprovechar todo eso tiene mucho sentido. Tenemos clientes que lo que hacen es, antes de hacer el e-pro-reco, crean campañas ficticias en México para ver los costes de adquisición y ya luego lo hacen. O sea, que también probarlo es súper fácil, ¿no? O sea, yo le animaría a cualquiera a decir, oye, pues, pruébalo tú, créate unas campañas desde España sin mandarnos producto, mira a ver cuáles son los costes de adquisición, las conversiones y vas a ver que vale la pena. Justo. Hablabas de los costes que tienen mucho sentido. Al final, en un logístico tradicional y de hecho Amazon lo hace, por ejemplo, tú le envías producto y te cobra por almacenar ese producto por un lado y luego, pues, por enviar el picking, el packing. Al final tienes una serie de costes asociados y tienes que calcular muy bien dónde se te va el dinero. Entonces, vuestro modelo al final es cobrar por pedido, ¿no? O sea, explícanos un poquito en detalle cómo funciona el modelo, o sea, cuánto pagan más o menos las marcas o cómo está tal y también cómo valoráis los clientes que os entran porque entiendo que hay un trabajo de entender, ¿no? Cuando viene un cliente no todos se os van a encajar con esta filosofía. Sí, nosotros cobramos por picking, packing y envío, ¿no? Entonces, el picking es por si tú preparas una caja con cinco piezas, te saldría más caro que alguien que solo vende una pieza, ¿no? Entonces, escala también con tu negocio, ¿no? Porque por cada producto tú estás ganando dinero. Entonces, normalmente, nuestro picking puede costar entre 70 céntimos y dos euros dependiendo del número de piezas y también depende mucho del tamaño del producto porque no es lo mismo hacer picking de un cosmético así de chiquito que agarrar una caja de zapatos o un patinete eléctrico, ¿no? Entonces, depende mucho de tu tamaño de producto y de tu volumen también. Cuanto más vendas, hay economía de escala y más barato, mejores costos te podemos dar. Y luego, el packing y el envío pues depende del destino, ¿no? Por ejemplo, la Ciudad de México te cuesta 65 pesos que esos son unos entre 2 y 3 euros. 2 euros, sí. Bueno, ahora que el euro ha caído un poco pues quizás llega a 3 pero, bueno, está por ahí y luego envíos y luego envíos a la República es decir, envíos, porque nosotros también es decir, no solo hacemos envíos locales también enviamos a toda la República lo que pasa es que el gran volumen es local por eso preferimos tener el inventario en local. Cuando digo local es en la ciudad. Enviar de Ciudad de México a Monterrey que es otra ciudad o al norte de México te puede salir por 5 euros el más caro, ¿no? Entonces, ahí va entre 2 y 5 dependiendo del destino, ¿no? Los precios de logístico son bastante similares a Europa. En Colombia y en Brasil es un 40% más barato es porque el mercado es más inmaduro, la infraestructura es diferente, los envíos son más baratos, ¿no? Entonces, en Colombia y en Brasil los envíos el máximo que pagas son 3 euros y el picking es un poquito más barato. Por México es el mercado más maduro donde hay más volumen también es más caro el coste logístico pero también la infraestructura logística es mejor. Claro. A nivel de carreteras etcétera es un país con buena infraestructura México. Colombia, por ejemplo, a nivel de infraestructura Colombia no sé si asocian si alguien ha estado en Colombia lo sabrá es un país muy montañoso entonces las carreteras a veces muchas están en mal estado y no hay túneles que en España vivimos muy bien porque si cruzamos una montaña cruzamos el túnel pero en Colombia muchas veces tú para ir de Bogotá a Medellín tienes que cruzar 3 o 4 montañas subiendo y bajando literal, ¿no? Entonces, bueno, eso hace que la infraestructura logística no sea tan buena y es una oportunidad para nosotros para subir el nivel, ¿no? Y decir, oye, pues antes en Colombia se entregaba en 7 días la gente compraba poco online por eso venimos nosotros entregamos el mismo día eso hace que suba el nivel y madure el ecosistema, ¿no? O sea, creemos que hacen falta compañías de infraestructura como nosotros para hacer madurar un ecosistema, ¿no? Pues, es como lo vemos. Total, pues lo que dices tú es que acá si compro algo hasta dentro de 7 días aquí en España estamos acostumbrados cuando lo compramos ya en Aliexpress, ¿no? Es decir, cuando te compras una tontería que ya está y ya te la compras y cuando llega ya te has olvidado que te la habías comprado y es como una sorpresa pero claro el estándar en Europa pues ya está eso en 1 o 2 días prácticamente más allá de 2 días te suena raro, ¿no? Es como... Total, total y un poco lo que buscamos es eso nosotros o sea, dar el estándar Amazon a las marcas directo consumer en toda Latinoamérica al final. Claro y algún día habéis tenido no sé si habéis llegado ahí o puede ser que pase algún día de tener que decirle que no a una marca porque... Ah, perdón, eso es interesante o sea, eso es a mí como ingeniero es lo que mi gran reto para los próximos años en Cuba, ¿no? Que ahora somos un servicio que tienes que pasar por un vendedor para que te cualifique. ¿Por qué? Por el tamaño de producto y por el número de pedidos, ¿no? Porque si vendes un producto grande pero vendes mucho no pasa nada, ¿no? Porque a nosotros lo que medimos mucho es un ratio que le llamamos orders by location, ¿no? Es decir, pedidos por metro cuadrado, ¿no? Entonces, claro, si tú me ocupas muchos metros cuadrados pero vendes mucho no es un problema pero si me ocupas muchos metros cuadrados si vendes poco ahora mismo es un problema. Entonces, hay un proceso de cualificación. Entonces, ahí seguimos el modelo típico de SaaS de un SDR, o sea, alguien que cualifica y alguien que cierra, ¿no? Y es un proceso de ventas muy así, ¿no? Pero con tecnología nuestra idea es automatizarlo. Sabemos que es posible. Sabemos que Amazon y Mercado Libre tú puedes mandar inventario a Amazon sin una cualificación muy grande, ¿no? Entonces, es digitalizar ese proceso, lo vemos posible, pero bueno, ahora en los primeros dos años pues no ha sido una prioridad. También creo, aunque creo mucho en la tecnología y en los productos like, o sea, en las compañías que crecen por el producto no solo por el equipo de ventas, pero el tener un equipo de ventas nos ayuda a obtener mucha más información del mercado más rápido. Creas o no, hablar con clientes, grabar las llamadas, luego revisarlas, ver los trends, es mucho más fácil si hablas en persona que no rellenando formularios, la verdad. Entonces, también tiene esa parte buena, ¿no? De que en dos años hemos obtenido mucha más información del mercado porque hay un proceso de ventas con llamada, pero es verdad que los ciclos de ventas se alargan un poco. Claro, pero bueno, al final lo que dices tú, se saca mucha info porque incluso a veces en el detalle de alguien que te cuenta una anécdota casi de su producto en el proceso te das un, hay un, ostras, pues esto es relevante que no lo conseguirías. O te hablan del fulfillment tradicional con el que trabajaban antes todos los dolores que tenían, ¿no? Eso es información súper valiosa, ¿no? Sí. Oye, en la parte de tecnología, pues lo que has dicho tú, ¿no? O sea, os conectáis con, pues el Shopify o lo que sea, entiendo que eso está genial para incluso extraer todas las, bueno, todos los productos que tiene, entender, entiendes el catálogo y demás, pero ¿cuáles son los grandes bloques de tecnología que desarrollas? Porque entiendo que también a lo mejor para la parte del almacén, no sé si también habéis desarrollado tecnología, es decir, tú que llevas la parte tecnológica, ¿en qué frentes andas metido? Lo más complicado es la parte integraciones, porque al final integrarte con un third party, con un otro servicio, a veces es más complicado porque no sabes qué esperar, ¿no? Porque el otro servicio puede tener problemas o porque no está bien documentado, porque, etcétera, Entonces eso es lo más complicado y es clave en cubo, estar integrado con la mayor parte de plataformas posible, tanto plataformas de venta como los carriers también, como las transportadoras, ¿no? Las paqueterías. Y luego, la parte interesante es adaptarlo a cada país, ¿no? Por ejemplo, o sea, ahora esto que te voy a decir te va a flipar bastante. En Colombia no utilizan códigos postales, en México sí, en Brasil sí. Entonces, ¿cómo haces la asignación de pedidos? O sea, tienes que hacerlo por municipio. El municipio, cuando compras online, viene escrito de cualquier manera. O sea, no sé, Madrid, Madrid se escribe fácil, podría escribir M-A-D o Madrid o te olvidas la última D o Barcelona B-C-N o yo qué sé, hay mil formas de escribir, ¿no? Y más en Latinoamérica que son nombres largos, ¿no? San Isidro o cosas así, ¿no? Entonces, mayúsculas, minúsculas, entonces ahí tuvimos que desarrollar un motor de detección de municipios y luego hacer los análisis de routing por municipio, no por código postal. Claro, trabajar con números es más fácil que trabajar con texto porque el texto tiene mil variaciones, ¿no? Eso fue interesante. Luego, en Brasil, que bueno, que son las marcas que quieran lanzar en Brasil que no se asusten porque nosotros se lo solucionamos, ¿no? Pero en Brasil cada vez que mandamos un paquete hay que generar una factura y la factura tiene que ir firmada por el gobierno. Es decir, es interesante porque en Latinoamérica muchas cosas vamos un poco atrasados a nivel de infraestructura pero muchas otras vamos muy avanzados, ¿no? Una de ellas es el tema de la facturación. En Brasil, cuando tú generas una factura, no es como en España que generas un PDF a nombre de y le dices lo que vas a cobrar, sino allí la generas, tienes que mandarla con una API al gobierno y el gobierno te la firma y cuando la firma ya la puedes enviar. Todos los envíos de e-commerce tienen que tener una factura generada y nosotros les ofrecemos ese servicio. Eso también fue interesante porque hay cada tipo de producto se factura diferente, no se factura igual la cosmética que los libros que otras cosas. hubo que construir ahí como una especie de ERP básicamente de facturación para poder facturar diferentes tipos de productos de diferentes formas. Eso fue también muy interesante. O sea, al final, la tecnología es la misma para los tres países pero sí que hay módulos que cambian un poco por país. Eso es rededor. Y luego la parte nosotros no solo tenemos la tecnología que se conecta con las plataformas, con los carriers, también tenemos la tecnología que maneja nuestra bodega, nuestro almacén. Es decir, que toda la gente que trabaja en el almacén tiene un dispositivo móvil que le dice qué es lo que tiene que hacer, dónde tiene que ir, tiene que escanear en tal sitio, agarrar tal producto, empacarlo, etcétera. Y eso es tecnología propia. Y esa es la parte de... Aunque parece complicado, es la más sencilla porque nosotros mismos operamos los almacenes. Entonces, es uso interno y eso pues hace que todo sea más fácil. Claro. Oye, la parte esta de las facturas de Brasil, eso os da para un producto algún día, o sea, porque es un pen que supongo que tiene mucha gente. Podría ser un negocio aparte solamente de generar facturas. Eso es. Lo de las direcciones postales es curioso porque yo tuve una época que estuve trabajando en la agencia tributaria, en la unidad nuevas tecnologías y teníamos ese problema. O sea, para, por ejemplo, para detectar tipos, empresas que se emiten facturas unas a otras y mueven dinero para luego escurrir el tema de impuestos, lo que hacen muchos es que tienen la domicilio social en el mismo sitio, pero cuando lo inscriben, lo que dices tú, le ponen faltas de ortografía, lo que sea, para que sean sitios distintos, aunque es el mismo sitio. ¿Qué pasa? Que cuando hacíamos normalización de direcciones postales, porque al final lo aplicas y demás, pues encontrabas estos nidos de gente que escurría el bulto. Mola porque es un problema que parece muy tonto, pero al final en muchos sectores aplica este tipo de cosas, correos, por ejemplo, cómo normaliza una dirección que va a descritar en mil formas posibles. Totalmente. Bueno, a los ingenieros lo llamamos procesamiento de lenguaje natural. O sea, el español es un lenguaje natural. Entonces, que las máquinas entiendan el lenguaje natural. Eso es interesante. No es tan complicado, en nuestro caso no es tan complicado porque solo tenemos que detectar el municipio. Entonces, tenemos la lista de municipios correctos. El problema es cuando no sabes qué buscar en las direcciones, que eso ya es más complicado. En las calles, porque hay mil calles infinitas. Pero como solo son los municipios, los nombres de los barrios y de las ciudades, es más sencilla, porque sabes el ejemplo correcto. Yo sé cómo se escribe, Barcelona sé cómo se escribe correctamente, por lo tanto, puedo ver formas de que Barcelona sea escrito incorrectamente que son similares a la forma correcta, entonces con eso agrego. Pero si no sé lo que estoy buscando, es complicado. Justo, justo. Aquí, si alguien no está escuchando y tiene ese problema, en España está el registro del catastro, que a mí me ha salvado el culo, porque ahí vienen cómo están escritas muchas direcciones de España y te salvo el culo, pero no sé qué es si está en todos los lados. La API de Google está bastante bien, la API de Google Maps, que es lo que utilizan compañías como Globo, Uber, Calify, es un API de servicios de geolocalización, para eso. Eso es. Inasi, tenéis México, Colombia, y cuando entráis en Brasil, si no me equivoco, entráis comprando DEDALOG, que ya era una compañía, pues como un competidor vuestro, creo que está enfocado sobre todo en libros. Cuéntanos un poco, ¿cómo agarras esa compañía y por qué decidís entrar adquiriendo una compañía? Sí, sí, sí. Bueno, DEDALOG es una compañía muy parecida a Cubo, pero que solo se especializaba en hacer fulfillment fulfillment para editoras de libros. Es decir, como sabes, el mundo editorial estaba muy agarrado a Amazon, ¿no? Y era raro, de hecho sigue siendo raro, que es un sector que no tiene sus propios, está bien que vendan en Amazon, pero no tenían sus propios canales de venta directo, ¿no? Entonces, pues básicamente lo que hacía fulfillment es darle la logística para que lo hicieran, Porque muchas veces la gente que trabajaba en el mundo editorial era, bueno, montar una web es fácil, pero ya montarme ahora un servicio logístico o un almacén para almacenar mis libros y enviarlos, imposible, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta es escribir libros, lo que me gusta es vender libros, la cultura, y no me gusta meterme en logística, ¿no? Entonces, lo que hizo Tiago, que era el fundador de Edelog, que él venía del mundo de los libros, es que era un servicio logístico para editoras de libros directo consumer. Y él es un genio y lo hizo Woodstrap, pero él solo, único fundador, 10 empleados, una bodega pequeñita en Sao Pablo, él hizo la tecnología, todo, consiguió los primeros clientes y ya llegó un punto que decía, ostras, yo ya no, ya quiero, quiero ayuda, ya no quiero, quiero vivir esto más, ¿no? y básicamente a través de unos inversionistas, o sea, unos inversores de Venture Capital que están dentro de Cubo nos dijeron, oye, mira, tenemos este chico que está buscando vender la compañía, encaja muy bien con vosotros porque es muy parecido, ya tiene clientes en Brasil, tiene un equipo y nada, fuimos a Brasil, conocimos a Tiago, su equipo, vimos que había buen match y ahora están dentro de Cubo. Entonces, bueno, a él le ayudó, ¿no? a, pues, tener un éxito de esa compañía y también ahora sí, él es el country manager de Cubo Brasil, el equipo contento porque van a crecer más dentro de Cubo y nosotros contentos porque ganamos mucho tiempo, ¿no? O sea, nuestra idea era hacer muy bien México y Colombia y Brasil más adelante, pero claro, cuando salió una oportunidad así, sabiendo lo difícil que es entrar en Brasil a nivel legislativo y a nivel conocimientos, dijimos, hay que hacerlo y así fue como lo hicimos. Y fue, bueno, cerramos la venta en marzo de este año, entonces, llevamos seis meses con ellos y bien, muy contentos. Ya están integradas, han sido seis meses duros, ¿no? De integrar, adaptar nuestra plataforma al modelo legislativo de Brasil, este tipo de cosas, pero ahora ya estamos ya 100% trabajando como Cubo, ya de Daloc no existe. Qué bueno. ¿Cómo es integrar la cultura? Porque claro, al final si es una empresa muy joven, integrando muy rápidamente la cultura de otra empresa, entiendo que ahí se puede haber fluido muy y tal, pero que suena que puede haber retos. No, sí, sí, y a los ha habido y es totalmente normal porque son dos países diferentes y dos compañías diferentes, ¿no? Creo que la ventaja es que Cubo, cuando Cubo adquirió de Daloc, éramos 25 empleados y de Daloc eran 10, entonces, éramos más grandes que ellos, pero tampoco mucho, pero, en total, éramos 35, entonces, controlar a 35 personas es fácil, ¿no? Creo que, imagino que lo complicado es cuando integras una compañía de 1.000 personas y otra de 5.000, ¿no? Entonces ya, 6.000 personas es complicado, pero con 35 sigue siendo fácil crear una cultura única. Dicho esto, lo que hicimos es que Brian, nuestro CEO, se fue a vivir a Brasil, o sea, era porque nos daba miedo el que ellos siguieran siendo de Daloc, Los de Cubo están en México y ellos seguirán siendo de Daloc y también creo que un truco es ser empático y entender qué cosas está haciendo bien de Daloc que no hace bien Cubo, ¿no? Porque que te hayamos comprado no significa que yo sea mejor que tú y es un poco siempre el mensaje que les dimos de intentar, de hecho, yo también, yo estuve dos meses en Brasil después de la adquisición para pasar tiempo con el equipo a ver qué es lo que hacían bien mientras integrábamos el sistema y ver qué cosas de ellos podíamos traer a Cubo también y qué cosas de Cubo les vendría bien a ellos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista que no sea desde un punto de vista te he comprado ahora es mío vas a trabajar como yo digo sino es qué cosas haces tú bien qué cosas hago yo bien aprendamos el uno del otro y juntémonos, ¿no? Y creo que la ayuda de que nuestro CEO esté ahí también da un mensaje a, no le llamamos los cubeños que son la gente que trabaja en Cubo de Brasil, ¿no? De que, bueno, pues también es un mercado importante para nosotros y que son muy importantes, ¿no? Otra cosa que hacemos en Cubo es que hemos decidido no tener departamentos por país sino, por ejemplo, nuestra VP de logística de operaciones, ella maneja a los tres managers de operaciones de los tres países, o sea, no tenemos un VP por país ni un manager por país de algo para evitar que se creen silos por países, sino un mismo manager que maneja los tres países. Entonces, tenemos managers en Brasil, Colombia y México. no todos los managers están en México y desde México manejan todo, sino hemos intentado descentralizar y eso ayuda bastante, ¿no? Es decir, nuestra manager de customer success de los tres países vive en Colombia y nuestro VP de ventas vive en México, ¿no? Entonces, nuestro CEO está en Brasil. Entonces, el senior management está descentralizado y creo que eso ha venido bien, ¿no? Para que nadie se sienta que hay un headquarter, es decir, no existe el headquarter en cubo, los tres países son iguales. ¿Y cómo lo lleváis luego a nivel de decisión, Porque, claro, entiendo, entonces las decisiones se toman en remoto, ¿no? Hay mucha cultura remota. Entiendo, hay una parte muy física, pues, claro, logística, tocáis cosas, pero luego parece que el management lo trabajáis descentralizado. Cuéntanos un poco esta convivencia. Bueno, a ver, sí, claro, por ejemplo, la gente de operaciones trabaja muy físico. Obviamente. Y el resto de empleados trabajan desde casa, no tenemos oficinas en los almacenes, tenemos una pequeña oficina en cada almacén, ¿no? Entonces, un poco las normas que mínimamente todos los empleados tienen que visitar un fulfillment center una vez al mes. Puedes ir a vivir donde quieras, pero intenta visitar un centro de fulfillment al menos una vez al mes para estar cerca del problema, ¿no? Y, bueno, eso es, y va bien, intenta para tener el contacto físico con tus compañeros, pero también para que entiendas el negocio de verdad, ¿no? Y eso es útil para un ingeniero, para alguien de ventas, para alguien de marketing, no solo para la gente de operaciones, el ir y entender cómo funciona la operación. Y después, pues, bueno, al final es, la verdad, bueno, o sea, yo como ingeniero era muy fan de la, trabajar de forma así, sincrona, escribir mucho y tal, y la verdad que ha sido, en cubo nos cuesta mucho ser así, ¿por qué? porque es una compañía operativa, entonces todo está pasando ya, tenemos un horario donde la almacén está abierta y donde pasan cosas, entonces tienes que estar así, entonces, la verdad somos bastante asíncronos y eso es un problema, genera estrés, pero lo que intentamos es, de alguna, o sea, por ejemplo, en mi equipo de ingenieros, el equipo de ingeniería sí trabaja más asíncronamente y hay, siempre hay un ingeniero, hay un ingeniero cada semana que es el que está de guardia, es decir, que es el que tiene que estar asíncrono, pero el resto pueden estar asíncronos, intentamos hacerlo de esta manera, pero es difícil, porque cada equipo demanda una situación diferente y la verdad ahí es lo que peor hacemos, el manejar las mejores prácticas del trabajo en remoto porque se junta con la sincronización de lo que está pasando en la operación, pero bueno, tiene esa parte bonita también de que tú puedes y puedes ir a visitar un almacén y puedes ver lo que estamos haciendo, que no es todo software y es todo abstracto, entonces es básicamente jugar con eso, pero bueno, al final es, también tenemos una guía de management muy marcada en los tres países, pues cada manager tiene que tener sus one-on-ones cada semana con sus reportees, seguir una estructura, los valores de la compañía, ese tipo de cosas, así que eso está siempre muy escrito y muy repetitivo, pero luego el día a día te lleva, cada día es un mundo y cada día te lleva a un sitio diferente, porque cada día hay un fuego diferente y eso pasa en todas las startups y en todas las compañías de logística, entonces planificar es complicado. Eso es así, y tú como CTO, ¿dónde se te va el tiempo? Porque por lo que he dicho, yo entiendo que hay mucho tiempo también que tienes que estar entendiendo el problema, a lo mejor estás menos tiempo tocando tecnología de lo que pueda parecer. Totalmente, yo creo que tecnología la toco el 20-30% del tiempo, porque como CTO juego también un poco el rol del Product Manager ahora, ¿no? Un poco, pues, a ver, no, que ningún Product Manager se ofenda, pero sí que hemos querido tener muchos más makers, es decir, es decir, que pocos Product Managers están muy alineados y un poco estar jugando ese rol, ¿no? ¿Por qué? Porque no queríamos, en mi anterior compañía cometimos ese error éramos ya 30 empleados y había un Product Manager para cada ingeniero y eso añadía mucha burocracia, mucha gente que se tenía que poner de acuerdo y aquí hemos querido simplificar la estructura de producto, que hay un Product Manager que soy yo y luego hay un equipo de ingenieros y diseñadores, ¿ok? Entonces, sí, yo como rol de Product Manager y como fundador de la compañía paso mucho tiempo en la operación, paso mucho tiempo hablando con clientes, como soy de los tres fundadores, soy el único que está en México porque tenemos un fundador en cada país para que, como te decía, para que nadie se sienta que ese país es menos, pues hago muchas visitas al almacén a inversores, a clientes, a partners de la industria del ecosistema de e-commerce en México, entonces, sí, creo que hago un rol más de Product Manager y de fundador más que de ingeniero, aunque obviamente como CTO pues estoy muy involucrado en decisiones técnicas de arquitectura, planeamiento de proyectos, roadmap, procesos de calidad, etcétera, pero sí tengo un ingeniero, tengo un tech lead que me ayuda en eso y también tengo una diseñadora que es muy buena también en producto que hace un poco el rol de diseño de Product Manager y todo eso sí yo me puedo dedicar más a la parte de negocio, pero siempre al final el producto, o sea, si te soy honesto, trabajo mucho en el producto en las noches y el fin de semana que es cuando tengo foco y pienso más en eso y durante el día a día estoy más con clientes en la operación este tipo de cosas. Es que es complicado. Es un fallo, no es algo bueno tampoco, pero... Tienes sus pros, tienes sus pros y sus contras, al final ganas mucho porque puedes hacer un producto muy cerca del problema y entendiendo muy bien todo. Para mí una cosa que yo estoy en una situación parecida en el pasado llevando producto y dirigiendo la parte técnica, no sé si te pasa, pero a mí me pasaba es la sensación de ser juez y parte, es decir, de que al final tomas decisiones tecnológicas o de producto pensando en, hostia, si tiro por aquí el producto me meto en un marrón tecnológico que no me apetece meterme. Sobre todo lo que... Y es parte del rol y lo tengo que hacer es... Mi trabajo es decir que no a la mayor parte del tiempo, porque estamos en tres países, cada país tiene problemas diferentes, cada equipo tiene problemas diferentes y eso, cualquier product manager o CTO o alguien que se lleve producto o no compañía hablas con los diferentes stakeholders que llamamos y cada uno tiene un problema urgente diferente y tú tienes que entender desde un punto holístico qué es lo mejor para la compañía, no tienes lo mejor ni para ti ni para esa persona y decidir las prioridades, entonces tienes que decir mucho que no y para eso creo que para tomar esas buenas decisiones tienes que entender bien el negocio, por eso me gusta pasar tiempo, para hacer lo que dices tú de decidir si me vale la pena meterme en ese marrón porque el proyecto suena cool pero el coste o el marrón o el coste de mantenimiento que me va a costar luego quizás no vale la pena entonces me gusta entender qué otros problemas tenemos a ver si tenemos otra prioridad mejor que priorizar básicamente pero sí a ver claro también para poner en contexto cubo somos 40 empleados solo en corporativo luego tenemos otras 60 personas trabajando en los almacenes pero es decir marketing, ventas, producto y el management operativo somos 40 entonces no somos muchos mi reto en los próximos dos años es escalarme a mí mismo creo que un buen manager lo que tiene que hacer eso es ser irreemplazable y que se pueda ir a otro aspecto y crear ese motor que funcione solo y que luego lo agarre otra persona lo tome otra persona y eso es mi reto para los próximos dos años es un reto bonito chungo pero bonito oye ¿sigues algún framework de priorización o por lo que dices ¿cómo priorizas las cosas? es el le llamamos me inspiré en una compañía americana no recuerdo cuál y lo readapté pero le llamamos DGM que es Delightfulness hacer el producto Delightful o sea maravilloso una experiencia agradable M viene de margen porque en logística el margen es muy importante cosas que incrementan el margen el idea G es de growth es de cosas que nos ayuden a tener más crecimiento entonces todo tiene que estar categorizado en esas tres cajas si es algo que no puedes categorizar o que te cuesta mucho justificar categorizarlo porque a ver todos tenemos nuestros sesgos de confirmación y siempre puedes confirmar que algo es así entonces es trampa pero categorizarlo si puede ser con números en una de esas tres categorías y luego en base a lo que necesite la compañía los tres fundadores decidimos que de las tres cajas priorizamos en cada momento entonces no tenemos un roadmap a muy largo plazo tenemos un roadmap a 30 días literal o sea tenemos una visión a seis meses pero cada 30 días evaluamos esa visión y evaluamos cuáles son las prioridades para el próximo mes porque la compañía evoluciona tan rápido y el mercado evoluciona tan rápido y obtenemos información nueva del mercado constantemente que no tiene sentido planificar a tres meses porque cuando llego al mes tres la situación ya ha cambiado y lo que yo había planificado hace tres meses ya no es válido eso genera un poco de frustración a veces en ciertos stakeholders porque les gusta saber qué viene y un poco ahí lo que creo que está funcionando bien es que en lugar de roadmaps lo que vendemos es una visión de producto pero no específicamente detallada de qué va a ser sino hacia dónde vamos y eso ayuda a los vendedores a vender hacia dónde vamos y ayuda a los inversores también a entender hacia dónde vamos y creo que eso creo que también es necesario me gusta me gusta lo de la visión de producto al final es una forma bonita y hay un equilibrio entre te cuento lo que voy a hacer pero no lo detallo tanto como para que hay esa flexibilidad también pero que sepas que sé dónde voy que no soy un loco que improvisa cada mes que es lo que hará a los inversores y a el VP de ventas este tipo de roles les puede crear ansiedad como ACTO tienes que ponerte en su lugar también y entender que necesitan algo porque no parezca que estás improvisando cada 30 días venga ¿qué hacemos hoy? eso es aunque no sea así te voy a preguntar cambiando un pelín de tercio a día hoy cuando publiquemos esto ya estaremos muy cerquita yo creo pues será dentro de un mes mes y poco desde que grabamos del Black Friday entonces claro por lo general Black Friday es una locura escalarlo ya incluso en digital porque tienes que ver o hacer una previsión y tal pero claro vosotros movéis cajas necesitáis almacenar todo eso ¿cómo os preparáis para un Black Friday? bueno ahora hoy estamos a 28 de septiembre ya lo estamos preparando de hecho ayer estuve con la directora de operaciones calculando cuánta gente necesitamos cuántos turnos dispositivos hay que comprar dispositivos móviles nuevos porque habrá más operadores más ordenadores tonterías como el papel de impresora tinta para la impresora térmica bueno que funciona con otro sistema pero cinta cajas de cartón entonces lo empiezas a preparar normalmente dos meses antes lo que hacemos es pedimos un estimado de ventas a todos nuestros clientes nunca se cumple pero lo tienes que hacer porque al menos necesitas una cierta cierta heurística también obviamente necesitas analizar muy bien el pipeline de ventas con el equipo de ventas porque ahora en septiembre y en octubre recibimos nuevos clientes que se preparan para Black Friday y claro es como tienes ese deadline para cerrar el contrato y para hacer el onboarding antes del Black Friday entonces tienes que juntar todo eso a nivel tecnológico no es tan complicado como parece al final porque ya hemos pasado varios ya hemos pasado un Black Friday y dos Hot Sale aquí en México se hace un Black Friday en el verano le llamábamos Hot Sale está muy bien pero bueno sí que haces testing de estrés cargas de estrés de simular volumen este tipo de cosas y ver dónde están los cuellos de botella y lo más complicado la gente se piensa que es el día del Black Friday sacar los pedidos pero nosotros donde más difícil lo vemos es las dos semanas antes del Black Friday que es cuando nos llega todo el inventario nuevo extra que se va a vender entonces el almacén se llena tienes que tener mucha gente recibiendo o sea para nosotros el Black Friday empieza dos semanas antes donde ya tenemos turnos nocturnos de gente solamente recibiendo producto nuevo en el almacén entonces recibir producto no es descargar una caja y ya está es descargas la caja la abres y tienes que contar el número de piezas a Scanner ¿por qué? porque si no podría haber sobreventa o sea si tú tú me puedes decir oye te voy a mandar 500 pero yo las tengo que contar porque si me mandas solamente 490 y yo en el sistema pongo que se recibieron 500 hay 10 piezas que vas a vender y que no vas a y que vas a tener que avisar a tu comprador de que este año no hay Nintendo Switch para tu hijo porque hubo un error hubo un error de conteo y eso es lo peor que puede pasar en el e-commerce ¿no? es decir cuando robamos un cliente a un funcionamiento tradicional al incumbente digamos lo que más se nos quejan es de los errores de inventario porque como no está digitalizado se cuenta mal muchas veces entonces es como sagrado y es nuestro proceso más crítico entonces recibir nos tarda tiempo porque contamos muy al detalle y claro se recibe mucho antes del Black Friday que bueno curioso ¿logística inversa hacéis vosotros? o sea porque suele ser otro de los problemas imagino luego os dejo remanente después de Black Friday interesante ahí mira en Latinoamérica no es tan alto el volumen de retornos como en Europa todavía porque muchos y eso no sé si es bueno o malo en Europa quizás ahora que hubo todo el lío con Zara que empezó a cobrar Inditex que empezó a cobrar por la logística inversa por la logística inversa para el que no sepa son los retornos y devoluciones básicamente y también es el proceso de cuando tú estabas que fui a entregar no estabas en casa y el producto tiene que regresar a origen entonces sí lo hacemos obviamente y está bastante automatizado con tecnología entonces nosotros instalamos widgets en las plataformas de nuestros clientes donde el comprador puede insertar su email y ver el estado de sus pedidos y pedir una devolución y la pide y ya se genera el pedido de devolución en cubo lo vamos a recoger toda la historia entonces la marca casi no tiene que hacer nada pero si a veces es un coste claro porque se tiene que volver a reenviar el pedido y la marca tiene que volver a pagar todo el costo de logística por eso hay marcas como Inditex que están diciendo no no esto hay que cobrarlo ¿cuál es el problema? que si no ofreces logística inversa como pasa en México la gente compra menos online sobre todo en categorías como la ropa este tipo de cosas lo malo es que cuando ya la gente se da cuenta de que en online se pueden regresar las cosas se pueden devolver las cosas hacen el truco de compro 5 zapatos los pruebo y luego regreso 4 y aquí en Latinoamérica todavía no pasa entonces hacemos logística inversa para darte un número todavía es un 2% de los pedidos es bastante en sectores como calzado y en países como Alemania vamos a hablar de 30, 40 incluso más tenemos clientes que bueno básicamente la media operación es devoluciones que dices no tiene sentido y aún estamos creando la infraestructura o sea hace dos días no teníamos este widget para que el cliente pudiera devolver más fácil y los clientes lo están empezando a utilizar ahora y seguramente va a ir creciendo ese 2% y veremos qué pasa bueno ahí estáis ahí estáis creciendo con todo quería preguntarte también Inés y que lo comentamos antes de empezar a grabar por vuestra ronda habéis levantado en varias rondas casi 8 millones de dólares pero me hacía sobre todo gracia lo que me has contado es que tenéis algún inversor que es un poco fuera de los tradicionales del Venture Capital y que está ligado a una problemática que os encontré cuéntanos un poquito me ha parecido muy curioso bueno nosotros cuando llegamos a Brasil bueno cuando hicimos la compra pues fue una sorpresa ¿no? y entonces empezamos a conocer gente del ecosistema y llegamos con Gerdao Gerdao es Gerdao es una compañía multinacional brasileña enorme que distribuye a cero y bueno ellos tienen una invierten en startups del mundo de supply chain ¿no? y bueno vinieron y dijimos hostia a cero interesante porque hicimos hay que hablar con nos escribieron y dijimos hostia sí 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 hay que hablar con esos tíos y pensarás ¿qué tiene que ver el acero con el fulfillment ¿no? un centro de fulfillment está dividido por estanterías como las de un supermercado ¿no? son los centros de picking entonces de estos tenemos ya no sé cuántos tenemos pero o sea para darte un número cuando montamos un almacén en México nos gastamos 300.000 dólares en estanterías ¿y por qué? porque están hechas de acero por normativa las tienes que hacer de acero y por un tema de peso también los terremotos para que no se mueva etcétera tiene que ser así el acero es muy caro en Latinoamérica no sé si en todo el mundo pero aquí es muy caro y entonces esta compañía invirtió en cubo como accionista minoritario pero invirtió en cash y luego también nos ayudó a montar un almacén pagando ellos el acero ¿no? entonces es algo interesante sí y no nos esperábamos que ¿sabes? que íbamos a cambiar equity por acero sabemos de por ejemplo en España es muy famoso el modelo de media for equity que cambia equity por anuncios en la televisión y en nuestro caso lo hicimos para preparar un almacén que estaba vacío a instalarlo de acero claro acero for equity me mola el modelo pero es lo que hablábamos antes que en estos negocios te encuentras cosas muy curiosas lo que parece más obvio que va a ser un problema los solventes más o menos fácil pero luego te encuentras muchas peculiaridades que yo creo son los obstáculos que hacen que al final los que tienen éxito han sido capaces de sortear todas esas cosas imprevisibles claro que no nos financiamos que también se piense que nos financiamos acero con equity que sería una locura a nivel financiero pero gracias a que estaban en el cap table nos dieron un descuento muy grande en acero era un poco el trato de dejarles invertir sería más sentido levantar deuda para pagar el acero pero bueno si te meten dinero y encima te hacen un descuentito a la factura pues eso sienta muy bien exacto exactamente y así para ir encarando parte final quería preguntarte también claro estáis muy metidos ahí en el y has comentado cositas ¿cuál es tu visión del e-commerce en Latinoamérica regiones países porque también te he visto algún tweet últimamente por ejemplo ponías uno muy interesante de que igual que el crecimiento del e-commerce en Estados Unidos estaba saturando en Brasil el crecimiento seguía a lo loco cuéntanos un poco esa visión desde dentro yo soy muy optimista así si no no estaría aquí pero siento que tengo números que respaldan mi optimismo la verdad porque veníamos de nada veníamos de estar en pañales antes de darte numerosa para que te hagas una idea no voy a decir nombres pero yo tengo clientes que son dos personas en un apartamento en México que venden más que marcas multinacionales de ropa que todos conocemos no es Inditex en este caso ¿y por qué? porque muchas veces las grandes marcas en Latinoamérica todavía son muy políticas corporativas y no se han tomado el e-commerce en serio todavía y esto ha hecho que la gente joven del pure player se ha comido el mercado súper rápido entonces es un mercado creo que muy interesante para el pure player del e-commerce porque el retail aquí lo está haciendo fatal eso ha pasado en todos los países pero aquí estamos aquí está pasando lo que pasaba en España hace 10 años o lo que pasaba en Estados Unidos hace 15 entonces sí claro el e-commerce a ver aquí en pandemia el e-commerce creció un 80% y había esa duda de vale y después de pandemia ¿qué? y después de pandemia está creciendo un 30% que está muy bien está muy 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 bien y en lo que está pasando en México y en Colombia todavía no tenemos datos creemos que van a ser parecidos pero lo que está pasando en Brasil es que digamos el ratio de crecimiento del e-commerce versus retail físico en Brasil se está manteniendo al mismo ratio de crecimiento que en la pandemia eso es lo que compartí en Twitter el otro día que hizo un análisis de un venture capital en brasileño que se llama Atlántico y en Estados Unidos no en Estados Unidos el ritmo de crecimiento del e-commerce había vuelto a niveles pre-pandemia ritmo de crecimiento no volumen el volumen es más alto claro la gente compra más online pero el volumen de crecimiento regresó a los niveles pre-pandemia y en Latinoamérica se está manteniendo a niveles pandemia en números absolutos eso es algo muy bueno y la razón creemos que es por eso uno pagos esto suena muy loco en México el 60% de la gente no tiene tarjeta de crédito y eso da para otro podcast pero lo voy a resumir en 10 segundos porque los bancos no abren oficinas en sitios en sitios de clase media media baja porque no les sale rentable entonces ¿qué está pasando? fintech vienen las compañías fintech y se comen el mercado por eso en Latinoamérica las compañías fintech tienen las valoraciones que tienen y a veces desde Europa a Estados Unidos se ponen las manos en la cabeza es por eso es porque las fintech aquí resuelven un problema real en Europa o sea con todo el cariño todos tenemos nuestra tarjeta de Revolut pero la usamos poco pero aquí el fintech es el banco real de la gente y eso es muy interesante y se está creando la infraestructura entonces este 60% de la gente que no compra online ¿cómo paga? pues aquí hemos creado métodos de cash and delivery de que pagas en la entrega en Colombia 50% de las ventas son cash and delivery en México inventaron el pago en Oxxo el que ha estado en México sabe lo que da pero el Oxxo es lo equivalente de España a la tienda de snacks y bebidas que hay en Madrid y en Barcelona normalmente es decir en cada esquina hay una pues aquí en México también tenemos una tienda en cada esquina aquí le llaman albarotes que es para comprar el pan snack y la bebida pero es una multinación es una empresa enorme que se llama Oxxo y está en todo México entonces esa empresa lo que hizo es crear un sistema de pagos entonces lo que hace es en tu Shopify instalas el plugin de Oxxo cuando le das click a pagar te mandan un voucher o sea un PDF en el mail que tienes que llevar al Oxxo lo escanean y pagas en cash cuando pagas en cash Oxxo notifica a Shopify que el pedido está pagado y Shopify notifica a Kubo de que ya se puede mandar el pedido 30% de los pedidos son así esto no existía hace 4 años entonces estamos dando la opción a comprar online a gente que antes no podía y luego la infraestructura pues no había compañías como Kubo que hicieran la logística y entonces el ecosistema ya está teniendo los pilares para que empiece a crecer y obviamente la pandemia hizo que mucha gente se empezara a fiar de comprar online porque aquí yo hablo con mexicanos y dicen yo no he comprado online porque eran todos eran todos engaños eran todos timos y luego con la pandemia no les quedó más remedio que comprar online y se dieron cuenta de que ya no es así y eso también es bueno entonces hay un punto de infraestructura financiera infraestructura logística y confianza y esas barreras durante la pandemia se rompieron y ahora estamos en fase de expansión yo creo que más de uno que esté escuchando esto cuando lo publiquemos se va directamente a hablar con vosotros a decir venga me voy para allá me voy para allá que lo tengo todo listo y bueno en nuestro blog tenemos casos de éxito de clientes españoles que no les importa hacerlo público y pueden hablar con ellos para que vean que yo no también para que tengan la vista de un e-commerce encantados a que hablen con Platanomelón on Erotic Field que son clientes españoles que han publicado casos de estudio en cubo y les van a dar también buenas referencias seguro eso es Inasi planes a futuro o sea estáis en México Colombia Brasil tenéis plan de abrir más países que hay que hacer en 2023 que tenéis planeado así a corto plazo creo que no creo que ahora mira para que te hagas una idea el año pasado a estas alturas estábamos mandando 7000 pedidos mensuales y ahora estábamos el mes pasado mandamos 65000 o sea hemos crecido 10 veces entonces este Black Friday aquí el Black Friday le llamamos Buen Fin no sé si me ha escapado y he dicho Buen Fin en algún momento pero Black Friday Buen Fin es lo mismo este Black Friday Buen Fin es es como nuestro examen de probar que somos una compañía llamadura entonces ahora estamos en asegurándonos que los cimientos están bien puestos y que vamos a dar un servicio top después del Black Friday lo que nos damos cuenta es que después del Black Friday es cuando más clientes robamos el año pasado es cuando más clientes robamos a los incumbentes cuando más crecimos entonces sabemos que este año nos puede pasar a nosotros que si este año nos aturamos podemos perder clientes después del Black Friday entonces el objetivo a corto plazo es cero churn después del Black Friday y robar todavía más clientes a los que lo hayan hecho mal en el Black Friday y el año que viene pues seguir madurando Brasil, Colombia y México ahora mismo no tenemos planeados más países si tenemos planeados tener un almacén más grande en México y en Brasil sobre todo para poder trabajar productos más grandes y poder hacer e-commerce B2B que eso también daría para otro podcast pero lo que nos damos cuenta es que el poor player del online cada vez quiere hacer más retail cada vez quiere abrir más canales y necesita almacenar más inventario entonces necesitamos espacios más grandes y a nivel de logístico eso es un reto creemos que vamos para ahí antes de hacer más países si nos han propuesto abrir Chile pero ahora mismo sería una distracción y por ahora hemos dicho que no entonces estamos esperando Chile lo tenemos en la carpeta madurar mucho México, Colombia y Brasil y el año que viene a finales del año que viene vemos si otro país hace sentido le dependerá si queremos levantar más dinero si no y este tipo de cosas que ahora mismo no estamos buscando levantar porque la situación del mercado no es buena y sería una distracción y no necesitamos el dinero entonces creo que ahora tiene que levantar el que necesita sobrevivir pero el que nosotros en nuestro caso tenemos dinero de sobras en el banco somos prácticamente cash flow positive no tenemos todavía EBITDA positivo pero casi tenemos muy poco gasto entonces nuestra idea es seguir así y a ver hasta dónde llegamos así y si levantamos porque tengamos una razón por la que levantar y con buenas condiciones obviamente que bueno que gusto de escuchar esto o sea como me alegro Ignasi siempre me gusta preguntar acabando la entrevista ¿cómo has tenido tú que crecer a nivel personal para irte adaptando a los retos a los que te has ido enfrentando? encima tú eres has pasado de ser ingeniero a ser fonder con esa parte de negocio gestionar equipos suele generar un estrés y sueles tener que adaptar bastante tu rol ¿cómo has crecido a nivel personal? bueno te diría que ser fundador yo había trabajado siempre en startups y había sido siempre como early employee entonces yo me pensaba que me ponía a poner en los pies del fundador pero realmente no me he dado cuenta de que cuando eres fundador es muy diferente como te lo imaginas desde fuera algunas cosas para bien otras para mal y la verdad es que me ha hecho es de alguna manera no se planifica es un barco que te lleva y no te das cuenta y lo que más me gusta es que yo miro seis meses para atrás y digo wow y es algo que también recomiendo a mi equipo no solo nos pasa a los fundadores es decir si miras seis meses para atrás y te avergüenzas de algo que hiciste es algo bueno es que estás madurando estás evolucionando y en Cuba me ha pasado que miro un año atrás y digo wow en Estados Unidos también me pasaba mucho que como ingeniero la compañía crecía yo crecía con la empresa yo me creía el rey del mundo porque pues primero fui el primer ingeniero luego fui el tech lead luego el engineering manager luego director de ingeniería y me pensaba que había crecido mucho pero no como fundador como emprendedor se crece mucho más rápido y de una forma más intensa te lleva no se planifica pero cosas que me han ido bien creo que en Estados Unidos tuve buenos managers y eso me ayudó mucho al final creo que un buen mentor un buen manager es con quien más creces luego me gusta mucho hablar con otros emprendedores y tú te harías una buena herramienta para eso porque es decir es difícil aprender de cosas solo con 140 caracteres pero en Twitter puedes conocer a gente que luego tener una conversación ¿no? y es una buena mi mejor herramienta de networking ha sido Twitter para conocer experiencias de otra gente ahí he crecido mucho libros o sea me gustan no leo mucho los libros de negocio pero este año he leído más y siempre los libros te inspiran o sea yo siempre estas cosas no me las tomo en serio de esta persona la ha dicho tal pero me las tomo como inspiración para luego adaptarlo a lo que creo que nos puede funcionar a nosotros ¿no? y esas cosas la verdad que o sea lo reconozco que sí que me gusta a veces leer algún libro o un post y me da una idea y la adapto y luego para cubo la aplico y lo hago todo el tiempo y luego es todo prueba y error la verdad o sea sobre todo nos hemos equivocado mucho y nos seguiremos equivocando y te piensas que no te vas a volver a equivocar y sí y creo que la skill que más contento estoy de tener y que tengo fundadores que también la tienen es que no tenemos lo que me gusta de a mí los cofundadores es que creo que nos podemos decir las cosas a la cara y decir oye creo que te has equivocado aquí hay que corregir y oye ellos me los pueden a mí y tenemos la humildad de tirar para atrás ¿no? y eso a veces nos ha pasado de hemos contratado un mal manager y jode que te digan jode aceptar que has contratado mal y que tienes que despedir a una persona ¿no? pero es una buena skill la de tenerla de decir aceptar que me he equivocado y que soy yo que tiene que resolver ese problema ¿no? o esa decisión que tomamos hay que tirar el match atrás entonces creo que es fácil caer en el ego y no aceptar tus propios errores y creo que la gente que yo he visto que crece más rápido y que mejor le va lo que tiene en común es que es gente que acepta sus errores y que no le da miedo echar para atrás y creo que en cubo las decisiones que hemos tomado que nos han hecho crecer más son decisiones que hemos tenido que tomar muchas veces después de una crisis o después de un error tirar para atrás y volver a hacer o sea que si nos hubiéramos quedado donde estábamos echándonos las culpas el uno al otro no hubiéramos crecido y creo que muchas empresas mueren ahí ¿no? en el ego y en el tener peleas entre fundadores o entre empleados echándole las culpas a esto es culpa del equipo de ventas esto es culpa de los ingenieros esto es tal y que nadie tome una decisión y asuma la culpa y eche para atrás ¿no? y creo que esa es la te diría que si lo tengo que resumir en una frase es eso es tener la capacidad de criticarte a ti mismo de aceptar críticas de los demás analizarlas y si tienes que tomar una decisión que es difícil tomarla Esto da para marcar toda esta parte la voy a sacar en un extracto pero da para marcarse totalmente de acuerdo Inasi ¿Albitos que tú tengas en el día a día que te ayuden un poquito al día? O sea la verdad no soy soy una persona que no soy bueno en las rutinas pero desde que soy fundador duermo 8 o 9 horas cada día sigo el mismo horario por ejemplo yo como cuando era soltero era programador vivía solo era de los que me iba a dormir a las 3 me levantaba a las 10 una cosa un hábito que me he dado cuenta en los últimos años que me ayuda a mantener bajo los niveles de estrés y tener más energía es seguir mi mismo horario de sueño cada día yo me voy a dormir a las 11 y media me levanto cada día a las 8 y los sueños de semana también entonces nunca me que es algo que antes no hacía entonces siempre tenía horarios diferentes y tenía cambios de energía durante el día entonces me daba cuenta que era más productivo en unas horas que otras siguiendo este mi mismo horario estricto que es algo que yo me veía impensable quizás porque ya tengo 32 años y con 25 no daba el caso y ahora sí también porque vivo en pareja y tengo una rutina más estable pero eso me ha ayudado me he dado cuenta que me da tengo energía estable todo el día gracias a seguir esta rutina no hago mucho deporte me gustaría hacer más pero sí comemos bastante bien comemos en casa y además bueno yo soy un caos porque soy alérgico a la lactosa y las otras historias entonces tengo una dieta muy controlada pero en ese sentido muy bien me gusta mucho leo twitter cada día una hora y ya más pero esa hora así que me meto a a ver dónde me lleva twitter porque twitter no es solo leer el timeline no es ver qué conversaciones te lleva y eso a veces muchas veces de ahí hay días que es una hora perdida pues luego una vez a la semana hay un día que ahí sacas cosas con un valor tremendo luego la verdad en eso el año pasado sí fue demencial trabajábamos 15 horas al día este año menos entonces este año ya tenemos un equipo más con el que delegar creo que también los fundadores nos hemos dado cuenta que tampoco es bueno trabajar común de mente básicamente y sí que intento por ejemplo todas las tardes a las 5 y media de la tarde paramos y mi mujer y yo nos vamos a caminar caminamos una hora entonces es una hora que no tengo el teléfono no hay notificaciones de Slack no hay métricas no hay nada luego regreso a casa y cuando regreso a casa a las 6 y media ya lo sé mi equipo está ya ha dejado de trabajar entonces normalmente tengo una hora o dos para mí solo para leer cosas pendientes para analizar un proyecto para hacer trabajo de focus y ya a las 7 y media 8 paro y ya no hago nada entonces allí me costaba porque yo era el típico que me ponía en el salón con la computadora y me ponía a hacer cosas de trabajo cuando no tocaba y ahora lo que hago es cierro la computadora y hago otras cosas o sea videojuegos voy a ver una película con mi novia pero intento hacer cosas fuera de mi ordenador de trabajo de mi teléfono porque aunque muchas veces me ponía a ver una serie en el ordenador a ver un vídeo de YouTube pero tenía el Slack ahí y me venía a la cabeza y te ponías a trabajar entonces un buen hábito que he encontrado es el de cerrar y usar otros dispositivos que no me conecten con el trabajo entonces tengo un ordenador para juegos tengo una Nintendo Switch me voy a dar paseos con mi novia ese tipo de cosas es un buen consejo para no enredarse yo soy el amo enredarse si abres el portátil para lo que sea te vas a enredar o sea vas a acabar ahí antes leía mucho en iPad ahora vuelvo a leer en iPad pero también o sea leía en libros físicos para no tener un dispositivo electrónico este tipo de cosas qué bueno bueno pues muy buenos consejos de aquí quien quiera que saque cosas yo me saca alguna y Nasi ya para acabar del todo si alguien no escucha esto y es una marca desde España que quieren vender en Latinoamérica o quiere saber más del modelo lo que sea por dónde se puede contactar o por dónde te puede contactar a ti bueno en cubo con dos bes de alta punto com ahí nos puede contactar a mí en Ignasi con ese arroba cubo punto com o por Linkedin y encantados de explicarles más sobre nuestros modelos de importación sobre el mercado y este tipo de cosas Ignasi muchísimas gracias porque al final es una masterclass de e-commerce logística en Latinoamérica y de multitud yo creo que es súper interesante pues lo he dicho que os vaya muy bien lo vais a petar a ver si volvemos a hablar en unos añitos y ya pues estáis en todos los países y me contáis me cuentas un poco las batallitas que habéis tenido que seguro que van a ser súper interesantes muchas gracias muchas gracias por la oportunidad y espero que sí y a los que nos estáis escuchando hasta la próxima semana y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo